Esa fórmula secreta de Ecopetrol que podemos aplicar para cualquier intervalo no es una fórmula secreta que esté siempre, sino que cambia regularmente. Cambia porque hay nuevos datos, cambia porque hay nuevas ideas, cambia porque hay interacciones con los socios. Entonces esto no es estático, realmente es dinámico. Lo siguiente, y en esto quiero dar crédito a nuestros asesores de alto nivel, Claudia Ruiz y Ian Stewart, es este análisis, y es para volver un poquito al pasado y volver a donde estamos. Esto es usando una comparativa, una tasa de retorno con un valor acumulado de los pay fairway y de costos. Y la curva que de pronto es más interesante, mira, es la azul, que sería un equivalente a una curva de un creamy curve. Y tenemos cuatro estados, el estado cero donde no hay actividad, el estado uno donde uno es muy exitoso, un estado dos donde el éxito baja pero pues no sigue creciendo, y un estado tres donde uno deja crecer y lo que uno invierte le empieza a destruir capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos con los datos que tenemos en Colombia? Uno pensaría en donde iniciamos con Mecópetrol. En ese momento el onshore probablemente está acá. Pero el onshore, como lo conocemos, como lo estamos pensando hoy, debemos estar en esta posición. Pero yo no sé si esa afirmación es completamente cierta. Y es lo que nos toca empezar a revisar desde donde lo conocemos, desde donde lo entendemos. Entonces, lo siguiente, y voy a comentar un caso particular, pero es aplicable a todas las cuencas. Vamos a enfocarnos en el Valle Medio, que es donde iniciamos hace 100 años con el primer campo. Esta es la distribución del Valle Medio, y ustedes lo que ven acá es la distribución de los pozos, tanto en producción como exploración en la cuenca. Acá está la sira, aquí está Cazabe, Llanito, Tecana, Ipalagua. Y lo que ustedes se dan cuenta es que tenemos algunos clústeres de campos grandes. Pero si ustedes miran el resto de la cuenca, realmente no tenemos muchos datos, no tenemos muchos pozos. En este momento nosotros tenemos un estimado, y puedo estar equivocada en ese momento, la cuenca no tiene el 10% de cubrimiento en sísmica 3D. Y en sísmica 3D exploratoria creo que el cubrimiento es menos del 5%. Entonces, claro, aquí hemos trabajado, hemos descubierto grande. Y hemos sido chitosos algunas veces, nosotros, otras compañías, pero de pronto nos falta hacer algo más. Y en ese sentido, vamos a revisar y vamos a volver a los estados. La Crimin Corp para el Valle Medio de Maltalena. En el estado 1, y aquí están las fechas, y aquí está el 3 por sector, está cuando descubrimos los primeros campos, cuando descubrimos la sira, cuando descubrimos Cazave. Entonces, claro, la cuenca estaba creciendo. La segunda parte es donde ya entramos en el sector más o menos entre el 40 y el 70. Seguimos descubriendo campos interesantes. Yarigui, los campos del Piedemonte, como Lizama, Provincia. Y llegamos a un punto acá, más o menos en el 70, que dejamos de encontrar grande, que dejamos de encontrar, de hecho. Empezamos a encontrar algo económico. Y es donde la cuenca, pues el crecimiento es nulo. Aquí hay un crecimiento reciente, y fue debido a la adquisición de un 3D y un descubrimiento, o sea, hace 3D. ¿Qué pasa? Y mucha gente dice, y voy a retomar esto más tarde, que el Valle de Magdalena es una cuenca madura, el Valle Medio. Yo digo algo de diferente, y algo probablemente no muy técnico. Es una cuenca vieja. Y es una cuenca vieja en que nos quedamos trabajando mucho alrededor de los mismos sectores de los clústeres, porque no es una cuenca fácil. Pero no quiere decir que es una cuenca madura. Y ya en un rato les voy a mostrar por qué. Lo otro que les voy a mostrar, bueno, cómo llegamos a esto. Y como les decía, mirando al pasado, mirando los datos que tenemos. Y es una cosa, retomando la charla que sugo belliza al inicial de la tarde, es lo que estamos haciendo para repensar los datos, para entenderlos. Estamos haciendo mapas de Pre-Fairway, mapas de Common Ridge Sediment, estamos haciendo análisis de Yet-to-Find. Nuestros métodos podrán diferenciar de los que tiene Gran Tierra, podrán diferenciar de los que tiene la ANH, pero estamos haciendo unos estimados para ver qué hay, qué no hay, para ver qué esfuerzo de los impuestos de los colombianos le vamos a gastar a esto, o realmente no. Realmente tenemos que tener un norte para decir cuánto o no gastamos. Y una cosa interesante, les voy a mostrar unos pocos ejemplos, es un Keyword análisis. ¿Qué hemos hecho para todas las cuencas del país? Y estamos mirando los pozos críticos, los exploratorios de mayor impacto, los descubridores que agregaron reservas y los secos. Y porque los secos de pronto son los que le cuentan a uno la mejor historia de cómo vienen las cosas. Esta sí, esta cuesta, este símbolo lo vamos a estar revisando. R lo vamos a mirar por reservorios, C por carga, S por sello, y T por la trampa. Y obviamente yendo de verde a rojo, verde es que la condición es muy buena, rojo es que la condición es mala, y blanco es que la condición no existe, y seco es la condición intermedia. Entonces vamos a hablar, y voy a retomar lo que comentaba Hugo, de los ventures. Entonces vamos a discutir el Valle Medio. Entonces este es el venture Valle Medio, nosotros como Ecopetrol, y pares puede tener una idea diferente, o opcional diferente, hemos identificado en este play of exploration, siete plays convencionales clásicos. Desde la estructura terciaria, el estratigráfico, el pie de monte, el clitácico inferior, y naturalmente fracturados, estratigráfico, pariocerico, pesado. ¿Qué pasa a nosotros? Yo creo que pozos hay en todos los plays. Campos, no hay en todos. O sea, exploración, ha estado centrada en producción, ha estado centrada en algunas cosas. Y si usted ve la distribución de este mapa en colores, los plays en general están traslapados unos sobre otros, de pronto es el toando de cubo pesado que está al sur, donde están los escurrimientos de Teca y Naren. El resto de los campos, lo que es el estratigráfico, el estructural, son cosas que se traslapan, que hay potencial, que toca dejar de pensar, bueno, en la silla encontramos petróleo a mil pies, a dos mil pies, pero que hay petróleo ahí al lado o abajo. Entonces, lo clave es empezar a, usando lo que tenemos, repensarnos, y repensar qué oportunidades nuevas hay. Esto, les voy a dar algo muy rápido, esto también, pues, les voy a dar el ejemplo de lo que tenemos, de pronto algo un poquito más atrás, porque hemos hecho un esfuerzo más grande en el Valle Medio. Esto es lo que tenemos en términos de plays para el Valle Superior, plays estructural de la cuenca, plays subtrust, plays combinado en neogeno. O sea, el concepto es aplicable a cualquiera de las cuencas, a cualquiera de los ventures. Las ideas que, a veces, internamente nosotros discutimos, tenemos variación entre el grupo empresarial, las ideas que puede tener una compañía, pueden ser diferentes, y pueden basicarlo diferente. Pero lo que nos dice es dónde buscar, y qué buscar, y cómo lo queremos buscar. ¿Qué pasa? Acá, de pronto, es donde tenemos que empezar a ver qué ideas nuevas hay, qué es lo que vamos a buscar en esta cuenca, para llevarlo a nivel, digamos, si el Valle Medio está en un nivel avanzado, que vamos a hacer de exploración nueva, es cómo llevar el Valle Superior a ese nivel. Y, yendo lo mismo, mirando el Putumayo Caguán. Putumayo, pues Enrique les sacó a explicar lo que Gran Tierra está haciendo, que es el mayor player acá. Nosotros no somos un player tan grande, tenemos cosas en, pues, legacy, pero, bueno, ver qué, dentro de estos conceptos, qué podemos traer nuevo, y para ir a algo más complejo, para ir al Caguán. Ese límite entre todo el potencial que tenemos en llanos y el potencial que hay que hacer para probarlo correcto o no. En ese sentido, los voy a navegar por algunos de los plays del Valle Medio, algunos de los Kiguel Análisis. Y, bueno, empecemos con el clásico. Esto es el play structural terciario. Los reservorios, ustedes saben, más clásicos son colorada y mugrosa, algo esmeraldas, la roca generadora es la luna. Esto, aquí es un ejemplo de la sira. Pero lo que ustedes ven acá, esta es una curva de distribución de campos con respecto al tamaño. Es la cantidad de campos que hay en este play. No son 20, son menos de 20. Y este es el play con que descubrimos el primer descubrimiento grande en la cuenca, la sira. Esto no es la distribución de una cuenca madura. Bueno, en una cuenca madura, uno tendría que tener esta distribución con muchísimos más campos. Y es el play más importante de la cuenca, al que más hemos trabajado. Y en ese sentido, voy a navegarlos sobre algunos de los pozos claves. Y aquí vuelvo, antes de ir a eso, a decir eso. La cuenca es vieja. Descubrimos petróleo hace mucho tiempo. Pero no es una cuenca madura todavía. No es una cuenca madura porque posiblemente faltan datos. Bueno, entonces, Infantas 2. Ustedes saben, hace abril, hace 100 años, este pozo hizo el descubrimiento en el campo. Los modelos eran sencillos y, bueno, básicamente, ¿de qué arrancamos? De manaderos de petróleo. Y ahí fue donde descubrimos esto. Ustedes, Copetrol y Otsi, hacia abril de este año, declaramos una comercialidad nueva en el Infantas Oriente, que es ubicado en esta zona. 100 años después, básicamente fue movernos unos kilómetros, hacer una geología de campo y encontramos un compartimento nuevo. O sea, es un campo nuevo, pero dentro de la misma estructura. ¿Qué pasa? Solo fue repensar la idea. Movernos un poco de la zona de confort, salirnos de la sísmica 3D, es decir, hagamos una geología de campo, lo más sencillo. Y de ahí podemos hacer el amarre para ver qué nuevo hay al lado. El pozo no lo encontramos petróleo de 3.000 pies, o sea, algo que no era complejo técnicamente, que no era difícil técnicamente. Vamos a la CIRA 58. Es más al norte, fue el que probó la solucionaria de la CIRA y como ustedes se dan cuenta, aunque estos reservorios no son fáciles, aquí, pues, básicamente todas las condiciones funcionaron. Reservorio, carga, trampa, sellos. Y es lo que vamos a probar. Bueno, esos pozos iniciales, obviamente, encuentran lo grande, encuentran lo que teóricamente es fácil. Vamos a Cazave, que se perforó un poquito después, en el 41. La estructura de Cazave, en superficie, no se ve. O sea, básicamente está sobre el río. Es una estructura muy sutil. Ustedes comparan con el mapa del 58, con el mapa del 2008, hay alguna sofisticación, aquí ya tenemos el 3D, pero realmente, fíjense que no es tanto lo que cambia la geometría, como es de diferente, porque los reservorios los conocemos. Lo que cambia es seguir, seguir explorando, seguir mirando al lado. Cazave está muy cerca de la CIRA, pero pasaron casi 20, 30 años para que alguien se arriesgara a hacer un pozo ahí al lado. O sea, la cuestión es tomar el riesgo de salirse con foro un poquitico, no mucho, un poquito. Este ejemplo, bueno, es un ejemplo del detalle de Cazave, y este lo traje para comparar el modelo que tenía Shell en el 62, en el 42, Morales en el 58, y el que tenemos con la sísmica 3D. En términos generales, el concepto no cambia mucho, nos refinamos. La geometría de los cuerpos, ahora que tenemos tantos pozos, podemos hacer mejores correlaciones. Pero, pues el entendimiento del concepto no es diferente, o sea, entonces, ¿qué es a lo que voy? El concepto lo tenemos claro. Es como replicar el concepto y volverlo a buscar. Aquí ya vamos a lo más reciente. El concepto lo tenemos claro, esto es al norte, es el área playón. Eso fue uno de los pozos que declaramos descubrimiento en el 2010. ¿Qué pasó? Los pozos son profundos, presiones complicadas, Enrique en ese momento yo creo que estaba en Ecopetrol, claro que sí. ¿Y qué nos dio? Ok.